porque si efectivamente es el reclamo, nosotros somos los que les escogimos porque fueron las que nos gustaron, si tienen alguna recomendación tienen de aquí al viernes para sugerir algunas, pero bueno, ahí está este, muchísimas gracias por escucharnos una vez más esto fue Radio Digital, mi nombre es Julio Baez, espero que tengan muy buenas noches, nos vemos mañana, no se les olvide sintonizarnos a la misma hora, en el mismo lugar que Dios los bendiga Radio Digital transmitiendo para todo el Valle de México, con 100.000 watts de potencia Nah, con solo un modem y toda la actitud